El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy, el presidente, por conducto del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que el día de ayer se localizó el tráiler con artefactos robados gracias a una denuncia ciudadana. El vehículo se localizó en Guanajuato y la investigación está en marcha a cargo de la Fiscalía General de la República. El presidente informa que el ritmo de la vacunación ha bajado debido principalmente a la reducción de la llegada del número de dosis, pero se reforzará el plan de inmunización para lograr la meta fijada. El presidente hace un alarmante anuncio porque menciona que es posible que se presente un rebrote de COVID-19 en el país, motivo por el cual pide a la ciudadanía no confiarse y el gobierno por su parte no desmontará la infraestructura hospitalaria porque la posibilidad de una tercera ola está latente. En cuanto al tema económico, el presidente menciona que la recuperación de México marcha muy bien y la principal afectación no es material, sino en la parte humana. Destaca que a pesar de las adversidades, no se ha endeudado al país y supraya que hasta el momento no hay una sola factura que se adeude a las farmacéuticas por las vacunas suministradas. Hasta el momento se han pagado 25 mil millones de pesos por la compra de vacunas. Referente al dictamen del incidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el presidente menciona que la empresa que lo llevó a cabo está respaldada por especialistas en ingeniería de la UNAM. Considera que es un buen análisis y coincide en que deberá de hacerse una revisión total de la línea para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía. Finalmente, el presidente comenta que más de 198 mil personas recibieron ayer la vacuna en el primer día de vacunación en Baja California. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, está llevando a cabo estas gestiones para tener todas las vacunas, vacunar lo más pronto posible la frontera para también poder abrir la frontera, que ese es un propósito. Me tengo que ir, pero nos vemos el lunes. Hoy voy a Veracruz, vamos a ver un asunto, precisamente un conflicto que ya lleva mucho tiempo, de una carretera que necesitamos abrir para comunicar toda la costa, todo el litoral de Veracruz con Tamaulipas. Mañana, mañana vamos a estar en Zacatecas, porque mañana se cumplen 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde, de su ave patria, y vamos a estar mañana en la conmemoración de este hecho histórico importante, un gran poeta, además un hombre consecuente que fue simpatizante y ayudó a Francisco I. Madero en su lucha por la democracia. Entonces, eso es mañana. Y el lunes nos vemos por acá. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.